La familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que aparecen su luz De ella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Vete bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Oye humilde el fiel pastor Coro celestes que aclaman Señor Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor El pecho de eterno fulgor Colegio de eterno fulgor Sal約 de eterno fulgor Muñoz, ab Ort, donde enizing el perro El pecho de eterno fulgor Ay, árbol de Navidad, muy verdes son tus hojas. Ay, árbol de Navidad, muy verdes son tus hojas. Muy verdes cuando hay calor y cuando el frío ya llegó. Ay, árbol de Navidad, muy verdes son tus hojas. Ay, árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. Ay, árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. Tu estrella nos recordará promesas de felicidad. Ay, árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. Ay, árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Ay, árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Tus ramas viven con calor y en el invierno fuertes son. Ay, árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita, me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar, este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar, este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas El médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele el corazón El médico le manda carave de limón Carave de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding-dong-dang, ding-dong-dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding-dong-dang, ding-dong-dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding-dong-dang, ding-dong-dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding-dong-dang, ding-dong-dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding dong dang, ding dong dang Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding dong dang, ding dong dang, ding dong dang En la granja de mi tío, ia ia oh, hay pollitos que hacen pío, ia ia oh Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia ia oh En la granja de mi tío, ia ia oh Hay patitos que hacen pío, ia ia oh Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia ia oh En la granja de mi tío, ia ia oh Hay gatitos que hacen pío, ia ia oh Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia ia oh En la granja de mi tío, ia ia oh Tiene vacas que hacen mu, ia ia oh Con un mu aquí, con un mu allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia ia oh En la granja de mi tío, ia ia oh Tiene cerdos que hacen oig, ia ia oh Con un oiga aquí, con un oiga allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia ia oh En la granja de mi tío, ia ia oh Hay caballos que hacen pi, ia ia oh Con un i aquí, con un i allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia ia oh En la granja de mi tío, ia ia oh Tiene ovejas que hacen me, ia ia oh Con un me aquí, con un me allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia ia oh Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Tizi, tizi, araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Itzi, tizi, araña Otra vez subió Itzi, tizi, tizi, araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Itzi, tizi, araña Otra vez subió Otra vez subió Itzi, tizi, araña Estrella, estrellita, la noche se avecina La flama está encendida y la vaca en el establo La vaca y el becerro, la oveja y el cordero Gallina y sus pollitos y todos tienen hijos Todos tienen mamita y se van a la camita Estrella, estrellita, la noche se avecina La flama está encendida y la vaca en el establo La vaca y el becerro, la oveja y el cordero Gallina y sus pollitos y todos tienen hijos Todos tienen mamita y se van a la camita Estrella, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás En el cielo y en el cielo y en el cielo En el cielo o en el mar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Suscríbete al canal!